Ahora está con nosotros uno de los científicos más reconocidos del país, Salvador Montenegro Guillén, experto en recursos hídricos, para hablar de los problemas que enfrenta Nicaragua sobre el tema del agua. Muchas gracias por estar con nosotros, Salvador. Muy agradecido por la gentil invitación. Tenemos que comenzar con una noticia trágica, porque me gustaría conocer sus comentarios sobre el asesinato de Berta Cáceres en Honduras, esta activista que estaba muy involucrada en la defensa ambiental. El asesinato de Berta Cáceres no solamente es otro de las muertes que podrían quedar en Punes, en Centroamérica, sino que constituye de hecho una agresión al esfuerzo, al compromiso que ella asumió por la defensa de los intereses sociales, económicos y ambientales del pueblo hondureño. Así que esta es una muerte que, al igual que el asesinato de Chico Boarque y todos aquellos que han sido asesinados en las últimas décadas por los intereses de empresas y la avaricia que busca el enriquecimiento a expensas del bienestar social de los países. ¿Qué magnitud puede tener esto a nivel internacional? Ojalá sea valorado en su justa dimensión en la pérdida de una luchadora. No es, como decía, un asesinato más, sino que han matado a una persona cuya vida, en su vida mantuvo el compromiso vertical de luchar por su clase social, por los indígenas y sobre todo por el bienestar del pueblo hondureño que, por extensión, es el pueblo centroamericano porque es una única realidad ambiental la que compartimos en esta angosta franja de tierra que llamamos Centroamérica. ¿Debería ser esto un llamado de alerta para las autoridades en Nicaragua donde vemos también que ha habido o que hay mujeres valientes que se enfrentan a proyectos como el del canal interoceánico? Por ejemplo, y no solamente para el gobierno sino para la sociedad civil porque todos estamos llamados a ayudar a defender la integridad y el derecho a la vida a la libertad de expresión a la libertad de conciencia y a todas las libertades que perseguimos y a las que tenemos derecho entre otros, el derecho al agua por ejemplo, que fue consignado por las Naciones Unidas Esto se plantea como el primer gran reto de la MASIC esta misión de la OEA que se acaba de instalar en Honduras en contra de la corrupción y la impunidad y vamos a ver cómo ellos trabajan para resolver el caso Usted recientemente fue reconocido por su trayectoria y por su trabajo científico principalmente en el tema del agua es miembro honorario de la Academia Nacional de Ciencias ¿En qué situación está Nicaragua en el agua? Hace un par de semanas vimos en una zona semirural de Managua a un grupo de vecinos peleándose por un pozo porque los que viven arriba tenían agua y los que viven abajo no les llegaba el agua ¿Cuál es la situación actual de Nicaragua sobre el agua? Esto es una contradicción sumamente interesante desde el punto de vista académico y sumamente trágica desde el punto de vista humano y económico Efectivamente las luchas del agua o por el agua forman parte de la historia misma Sabemos, por ejemplo, que lo que se encuentra en la raíz de los diferendos la lucha entre palestinos e israelitas no son ni sus creencias religiosas ni sus diferencias políticas sino, al final, una verdadera lucha por el agua subterránea en ese desierto en el que les tocó vivir Esta lucha, si bien ha enfrentado muchos pueblos a través de la historia en Nicaragua, pues realmente no se encuentra justificada porque este es un país en el que cada nicaragüense dispone de más de 75 mil litros de agua para cada día del año cada nicaragüense tiene esa dotación lo cual es simplemente difícil de concebir Estos 75 mil litros por nicaragüense por día se muestran como una gran diferencia cuando consideramos que un israelita para seguir con este ejemplo apenas tiene acceso a 630 litros en un día a pesar de eso la economía de ellos su índice de desarrollo humano creo que ellos en el año 2014 alcanzaron la posición 18 mientras que Nicaragua alcanzó la posición 132 de 188 países es decir aquí la diferencia no es tanto cuánta agua tengamos sino cuál es nuestra capacidad educativa científica o técnica para poder sacarle provecho a esa a esa dotación de agua que tenemos ¿Y qué es lo que falla en este caso? Es decir ¿por qué vemos estos nuevos esta nueva forma de violencia dentro de una ciudad que ha crecido en la que los vecinos están peleando por agua? Bueno el agua siendo un bien escaso como una forma de riqueza que no alcanza para satisfacer las necesidades humanas los instintos básicos que portamos forzosamente enfrentan a un grupo social contra otro hay muchas formas también de agredir a la población que tiene menos agua y una de ellas es a través de la capacidad adquisitiva que tenga una clase social sobre otra es muy sencillo por ejemplo para quien tiene una piscina y solamente le cuesta 8 córdobas el metro cúbico y entonces puede llenar fácilmente con menos de 500 córdobas una piscina completa y esa dotación significa tal vez para un campesino la necesidad a ser satisfecha durante todo un mes con la diferencia que a un campesino le cuesta 125 córdobas el metro cúbico y a una persona mejor posicionada que tenga la fortuna de tener agua entubada pues tiene acceso a ese bien la idea detrás de todo esto es la de poder abastecer con agua a todos los usuarios y para todos los usos porque el agua no solamente agua potable sino que tiene aplicaciones comerciales industriales y de muchas otras naturalezas que tienen que ser satisfechas ahí van nuestros 75 mil litros por nicaragüense para cada día y uno se dirá bueno y donde están mis 75 mil litros si a medio año se me acabó el agua bueno pues la diferencia es que una cosa es la cantidad de agua que cae a lo largo del año en momentos determinados en picos y la frecuencia con que se repite el fenómeno de la precipitación a lo largo del año esto es interesante desde el punto de vista geográfico porque en río San Juan por ejemplo ya está lloviendo pero en esta zona del pacífico aún no hace falta mucho para presenciar una buena lluvia lamentablemente el ciclo hidrológico se enfrenta con un serio adversario que es el ciclo hidroilógico nosotros usualmente nos preocupamos por el agua cuando no la tenemos nos preocupamos por la carencia de agua en momentos en los que podemos hacer muy poco especialmente en tiempos cuando la variabilidad y el cambio climático modifican muchísimo los patrones de lluvia momentos como el que estamos viviendo ahora con la sequía que ha afectado a extensas zonas del país y el fenómeno del niño ¿cuál es la en los estudios que usted ha hecho cuál es el planteamiento que se debería hacer las autoridades de cara a estos problemas de la sequía y el niño? a veces es bastante simple trasladar la responsabilidad a un fenómeno natural sobre el que no tenemos mucho control todos estamos familiarizados con los problemas del cambio climático la producción de gases industriales que son generados sobre todo por los países que tienen grandes industrias gran desarrollo y que la generación de estos gases ha cambiado en mucho el comportamiento atmosférico y también por supuesto el comportamiento de captura de calor por parte de los océanos hace un momento mencionaba que Centroamérica es una delgada franja de tierra que está situada en dos enormes océanos que se recalientan y que ese recalentamiento modifica el comportamiento atmosférico ligado a esto más otros procesos bastante complejos se encuentra precisamente el fenómeno el niño oscilación sur que afecta severamente a Centroamérica y que nos cambia el patrón de lluvias la frecuencia la intensidad etc mientras hay sequía en un sitio existe lluvia intensa en otras latitudes por eso en la COP21 en diciembre pasado en París se acordó después de 20 años de disquisiciones suscribir acuerdos para mitigar muchos de estos de estos daños infortunadamente Nicaragua tiene una escasísima capacidad para incidir en esos acuerdos porque nuestra producción de gases industriales es insignificante felizmente Nicaragua si puede incidir mucho a nivel local mediante el proceso de adaptación y la adaptación se tiene que hacer en el territorio no es lo mismo que una disminución de lluvias nos afecte en un territorio que se encuentra equilibrado adecuadamente administrado que nos sorprenda por decirlo así en las condiciones de el proceso de desertificación intenso que estamos impulsando desde hace muchos años lo vemos por ejemplo con solamente visitar León o Chinandega en un día de viento cualquier día de estos y quejarnos de las tolvaneras pero esto mismo a menor escala es lo que ocurrió en las grandes praderas norteamericanas en el tazón de polvo hace los años 30 el mismo problema usted menciona la COP21 Nicaragua tuvo una posición contraria al acuerdo final hemos visto también que el gobierno ha tenido una posición de partidizar de politizar organizaciones científicas como el CIRA como el CIGEO como interpreta usted estas medidas del gobierno las últimas tomadas en instituciones científicas de la UNAM bueno no quisiera opinar sobre las expresiones de política universitaria porque estas corresponden a la actuación de las propias instituciones y yo estoy alejado de esa vida en los últimos meses sin embargo si quisiera mencionar que la oposición de Nicaragua al texto que fue suscrito por 195 países me parece fue una posición correcta puede ser contradictorio decir esto pero siendo tan pequeña tan insignificante la cuota de producción de gases de efecto invernadero a nivel mundial no corresponde a quienes sufren las consecuencias como es el caso de Nicaragua ayudar a pagar los platos rotos sino que más bien debió tenerse alguna consideración particular para los países que como el nuestro son receptores de efectos más que generadores de causas pienso que bueno es un esfuerzo loable con el tiempo porque los efectos de los acuerdos firmados aún si fueran cuidadosamente realizados por los países signatarios van a producir resultados a muy largo plazo posiblemente ni siquiera la generación próxima va a ser capaz de percibirlo bueno vamos a ver cómo el gobierno enfrenta este reto tiene una gran oportunidad del gobierno de Nicaragua para implementar las medidas que ya existen en varias leyes nacionales la ley general de aguas nacionales por ejemplo la ley 699 que manda a organizar una estructura que aproveche y proteja la cuenca de los grandes lagos y el río San Juan una comisión y que está basado precisamente en la gestión integrada de recursos hídricos que no es otra cosa más que un proceso un mecanismo que mejora la el aprovechamiento del agua y busca cómo resolver los graves daños ocasionados a la naturaleza perfecto muchas gracias salvador montenegro bien por estar hoy con nosotros en el programa gracias por la gentil invitación eso es todo por mi parte agradezco su sintonía y los invito a que nos acompañen mañana con mi colega Juan Carlos Sampié buenas noches